Cuando Philip Hanks necesitaba trasplantes de cinco órganos, su vida pudo haber terminado trágicamente. Por la decisión de un desconocido, su historia no fue así. Philip comenzó un nuevo capítulo al recibir los cinco órganos de un solo donante. Mi historia sigue porque una persona que nunca conocí hizo una decisión que salvó mi vida. Cambie la historia de alguien. Regístrese en la Secretaría del Estado en LifeGoseOn.com. Gracias.